Hola, bienvenido. Ayer publicamos un nuevo curso en la plataforma relacionado con Svelte y en este caso con SvelteKit, que es lo que podemos decir un framework para el trabajo con Svelte. Lo podemos comparar a Nux.js cuando estamos trabajando, por ejemplo, con Vue o a Nex.js cuando estamos trabajando con React. ¿Bien? Nos ofrece un montón de cosas y es súper completo. La forma de trabajar con SvelteKit difiere mucho a como lo hacemos con React o con Vue. Es completamente diferente el paradigma, por ejemplo, cuando estamos haciendo peticiones para conectarnos con APIs. Lo que vamos a ver en este curso es, partimos desde cero, empezamos entendiendo que es SvelteKit y poco a poco vamos a ir construyendo una aplicación de notas. Esta aplicación se va a nutrir de una API, una API que vamos a desarrollar con Laravel rápidamente. En la plataforma tenemos un montón de material de Laravel y te voy a recomendar un par de cursos, si no tienes conocimientos de Laravel, para que entiendas cómo funciona y una vez tengamos nuestra API vamos a estar trabajando con SvelteKit en esta sección de aquí. ¿Bien? Lo que vamos a hacer es empezar instalando Tailwind CSS, vamos a ver rápidamente, codeando ejemplos con SvelteKit para ver lo que nos ofrece su sistema de rutas, súper poderoso y muy fácil de organizar, cómo crear componentes y utilizarlos en este caso, componente de navegación, personalizar los errores 400 y 500 en SvelteKit, que por ejemplo, tengo un error de tipo aquí que voy a arreglar enseguida, ver cómo podemos crear un archivo que sea nuestro punto de contacto entre SvelteKit y la API de Laravel. A partir de ese archivo es con lo que nos vamos a comunicar con nuestra API. Y veremos cómo SvelteKit hace magia para que nos podamos conectar y hacer peticiones a la API de una forma súper oculta. Nosotros vamos a hacer peticiones realmente a nuestro proyecto SvelteKit y SvelteKit internamente va a hacer la petición a la API. Así que es fantástico. Luego veremos cómo crear componentes para renderizar notas en un listado, cómo podemos utilizar métodos verwrite, por ejemplo, para poder utilizar los verbos HTTP, pues patch, delete, put, etc. Estos métodos que no están soportados por los navegadores, pues SvelteKit nos permite que los podamos utilizar. También veremos qué significa script con text module y para qué nos va a servir. Veremos la diferencia entre SSR y SPA, que son las alternativas, las opciones, una de las opciones que nos ofrece SvelteKit para nuestro desarrollo. Veremos cómo son los hooks y para qué sirven, cómo compilar nuestra aplicación para producción, ver un preview, adaptadores y, bueno, un sinfín de cosas que estoy seguro de que te van a servir. Bien, aquí está todo el desglose de lo que vamos a estar haciendo. Si tienes dudas acerca de Svelte, simplemente revisa este curso, te dejo todos los enlaces en el vídeo y, además, dejo un cupón con un 35% de descuento por si te quieres suscribir a la plataforma, que lo puedas hacer y, bueno, tengas un descuento por venir de YouTube. Bien, así que nada, gracias por tu tiempo y nos vemos en el curso.